Demasiado tiempo soportando y sé que no te importa en absoluto Solo escúchame esta última vez, quiero dejarte muy claro como me siento Vértigo, maldición, dolor en cada región, me siento distinto, mi sexto sentido Me acostumbro a los malos recuerdos de verdad, necesitas dos para entrar a bailar pero me da igual Me da igual, me da igual, me da igual Sordo el que no quiere oír, quieto el que no quiere ir, sanos trastornos que dejamos de sentir Nadie sabe dónde estás, para tomar y quedar, vivo rompiendo mis reglas pero tú lo ves normal, ya no me hace mal Me da igual, me da igual Ya me lo sé, no me hacen falta instrucciones, siempre me toca perder Ya me lo sé, no me hacen falta lecciones, sé que tengo que hacer Yo soy el mártir, el juez, vino del rey, que el blanco me sabe a poco No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual, me da igual Sé que fui fuerte pero no hagas como que te preocupa, siempre me valí por mí solo Y aún así tú no puedes olvidarme Sobran las explicaciones, para mentes que entienden, tu chile que se enciende y yo el tarro de miel Las dos caras de la nada, el líder de la manada, nos bebemos otra copa, te preparo una carne asada No sirve de nada hundirme, ya aprendí solo a vestirme No tengas miedo a perderme, porque yo soy imperdible No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual Me da igual Nada que celebrar, me da igual, me da igual Me da igual Ya me lo sé, no me hacen falta instrucciones, siempre me toca perder Ya me lo sé, no me hacen falta lecciones, sé que tengo que hacer Yo soy el mártir y el juez, vino del rey, que el blanco me sabe a poco No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual Me da igual Nada que celebrar, me da igual, me da igual Me da igual Te parecerá cruel, pero es la verdad Nos da igual